Música Cuarta victoria consecutiva del equipo Es decir, la semana pasada que quizás había sido uno de los partidos más completos del equipo Hoy de nuevo hemos visto a Jerez, sobre todo ofensivamente, muy activo Teniendo muchísimas ocasiones y no sé si crees que está Jerez en su mejor momento de la temporada Sí, el equipo es obvio, que hemos ido de menos a más durante la temporada Ahora estamos en un buen momento, estamos en una buena racha Ya no las cuatro victorias, también son cuatro porterías a cero Que es fundamental en el fútbol y más en estas categorías Y bueno, siempre con el miedo ese de que las rachas empiezan y las rachas acaban Y tenemos que alargar esto lo más que ha sido posible Contento por el trabajo, una lástima que el resultado tenía que haber sido más amplio Y no tenía que haber sufrido tanto hasta el final Pero es fútbol, muy contento con lo que han salido del banquillo Con la gente que no ha salido Y nada, contento, tres puntos más Que han 21 puntos todavía, 7 partidos, 21 puntos Y bueno, tranquilidad y seguimos en el camino 21 puntos, pero ya el que marca la zona de playoff se queda 9 En la instancia ya que empieza a ser considerable Sí, nosotros lo he dicho siempre, es verdad Ahora mira un poquito más en la última jornada un poquito más la clasificación Es real y la gente que me rodea me lo hacen ver Pero estamos tranquilos, la verdad Si algo hemos hecho bueno, un aprendizaje este año Que en los peores momentos hemos tenido Esa tranquilidad, esa karma Esa tranquilidad para transmitirse a los jugadores Que al final el trabajo iba a dar su fruto Pero bueno, estamos en el camino, esto no ha acabado Las notas serán al final de temporada Pero bueno, contento por el trabajo El equipo está en muy buen momento, físico, mental La unión que hay Cuando me he montado en el autobús, viniendo para acá Una energía positiva, un ambiente espectacular Y yo creo mucho, como entrenador creo mucho en eso Y la verdad que contento Pero bueno, como te he dicho Al final son tres puntos importantes Como todos ya lo que quedan Y ya está, a descansar y a partir del lunes Pensan en el próximo partido No sé cuál ha sido tu charla en el descanso Después de que quizás el equipo se haya ido un poquito frustrado Por esas claras ocasiones que ha tenido El penalti de Carri Otra recuerdo de Carri Tras un balón al palo de David León Han sido muchas ocasiones No sé si te preocupaba que el equipo se viniera abajo Por el hecho de no matar el Irizar No, no Si hubiera tenido otra sensación al descanso seguramente Pero piensa que cuando Carri ha fallado el penalti El equipo lo ha visto muy fuerte, muy sólido El equipo está muy fuerte mentalmente Hemos pasado ese aprendizaje de llegar a un club como este Yo entrenaron nuevos, muchos jugadores nuevos, plantillas nuevas Y el equipo ahora mismo está fuerte mentalmente Así que hay que seguir Eso sí es verdad, hay que seguir Yo me encanta el buen ambiente Me encanta que lo disfruten ahora Pero hay que seguir Queda muchísimo el fútbol Por suerte o por desgracia Al final de la temporada veremos Si el objetivo lo hemos cumplido Y ahora pensar a descansar A celebrarlo Porque hay que también celebrarlo Lo hemos pasado momentos muy duros durante el año Eso es un máster que yo he hecho personalmente Y a partir del 1 ya preparar el próximo partido El que marca la zona de playoff se queda 9 El tercero ahora a 3 puntos No sé si te dice ahora también eso Algo como nueva meta o nuevo objetivo ¿Puedo ponerse de cara a los próximos partidos? Sí, estábamos cerca del Pozo Blanco Nadie se lo podía imaginar Y bueno, estábamos un partido a 3 puntos Pero nosotros no sacamos eso en el vestuario Sacamos que hay que ganar Que hay que hacer un buen partido Que hay que mantener la portería a cero Que tenemos que ser fiel a nuestra idea Y el equipo lo está asumiendo muy bien La gente del banquillo pega también un paso hacia adelante Los entrenos se nota Y al final son los que marcan un poco el nivel del equipo Ahora mismo es difícil entrar en el equipo Los cambios ahora es muy difícil Las convocatorias, las alineaciones, los cambios Y en eso estábamos contentos Vemos el equipo ahora más completo Y nada, es el camino Es el camino y está tranquilidad Mucha tranquilidad porque el fútbol es largo Domingo de Ramos, un día desapacible De mucha lluvia Más de 250 personas hoy aquí en el Arcángel ¿Qué le puedes decir a todos los aficionados que salen al plazo Y a todos los que han seguido el partido desde casa? Pues muchas gracias Siempre están ahí, muchísimas gracias Es verdad que hay viajes que han venido Y no les hemos dado ya no resultados Porque muchas veces esta afición no pide resultados Pide ganas, pide ilusión, pide competitividad Y siempre lo hemos tenido Siempre lo hemos tenido Pero a veces el jugador hay que entenderlo Hay que entenderlo Por suerte he jugado un poco al fútbol Y muchas veces lo he entendido Gracias a ese entendimiento que he tenido con ellos El equipo ha madurado y ha mejorado Y nada, darle las gracias Que tenéis mucho cuidado a la vuelta Con la lluvia Está el tiempo muy mal Ojalá lleguemos todos bien Y será un domingo muy bonito en todos los sentidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!